Palmas y cañas, estreno otro combate en la ciudad Pero esta vez con murguita, que se cree que está bueno Yo con mirarlo me lleno de una desdicha sin par Quiere conmigo gozar, pero es de muy mala clase Y si hoy el loco se hace, un trompón le voy a dar Jenny, si quieres gozar, después de nuestra actuación Jenny, si quieres gozar, después de nuestra actuación Yo te invito al malecón, pero tienes que pagar Un almendrón, alquilar, ni empujones, voy a pie A mí me gusta el pupú Pagar cerveza, café, cantarme el cuarto de Tula Y gastarte bien el Pula, el Euro y MLC Yo contigo no saldré, ni aunque el lugar sea de estreno Yo contigo no saldré, ni aunque el lugar sea de estreno Después que he comido bueno, tan bajo no caeré No te pagaré un café, paga si quieres tomar Porque te voy a aclarar el matancero parlanchín Que yo como un viejo ruin no voy a ningún lugar No me trates duramente con esas palabras bruscas No me trates duramente con esas palabras bruscas Que yo quiero que te buscas antes del televidente Tú, de los pies a la frente, tienes cuerpo de avispita No me trates duramente con esas palabras bruscas No me trates hamburguita, que a la lengua se notó Que te gusta el qué sé yo, que yo tengo muchachita Mira, guajirito sato, te tiro sin que te asombres Mira, guajirito sato, te tiro sin que te asombres Tú, como todos los hombres, eres hijo del maltrato Tú tienes un arrebato en el cuerpo, te descontrola Y aunque a veces yo estoy sola Aguantarte es mi castigo Y si quieres salir conmigo, tienes que coger la cola Trátame bien, avispita, muchacha, que si te cojo Oye, trátame bien, avispita, muchacha, que si te cojo Yo te llevo al Salón Rojo a Caprilla, Floridita Te invito a la vallita Porque aquí donde me ves, me bebo en un dos por tres Todo lo que hayas pagado Te pasé en el velado y te boto en 23 Floridita, qué mal te veo Jenny, me quiero casar Déjate ya de soñar que tú estás bastante feo Eso yo no te lo creo porque hay muchas por aquí Enamoradas a mí como aquella que está al frente Debes ser una demente esa que se fije en ti Esa chica me decía, hablando sin falsedad Esa chica me decía, hablando sin falsedad Mira, que yo pensaba que mi edad estoy rico todavía Tú eres una cosa fría que pasas indiferente Yo soy un hombre caliente, agraciado y presumido Cállate ya, relambido, que no hay quien te mete el diente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!